Nacional de San Juan y la licenciada Gabriela Yugni, encargada de la carrera de obstetricia. Me da mucho gusto recibir a los licenciados, un placer. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias Raúl, un amigo de año, de mente de trabajo. Un placer recibirlos. Bueno, una nueva alternativa que se le brinda al licenciado para los alumnos sanjuaninos. Exactamente, es una apuesta bastante fuerte porque no hay de esta formación en la provincia de San Juan y sería la cuarta a nivel nacional, hay tres nada más en este momento a nivel nacional, públicas, las demás son privadas y esta sería la cuarta de esta región, la cuarta, digamos, formación que se va a hacer. La verdad que estamos muy motivados, muy emocionados porque realmente tenemos mucha expectativa de esta carrera, la gente llama, llama y bueno, estamos con todos los preparativos. Bueno, una nueva carrera que está bajo la jurisdicción de usted, de la dirección de la Escuela de la Salud. Exactamente, sí. ¿Cuántas jardinas en total? Y nosotros tenemos cuatro actualmente, estamos en la última preparando, juntamente con esta que ya está lanzando, estamos preparando también psicología, hay un grupo de profesionales trabajando en el equipo, preparando todo para presentar a Conea ahora en abril, así que estamos trabajando para la apuesta en marcha, a ver si podemos en lo que se refiere al 24, y ya largar también con psicología. ¿Vale el 24? Sí, sí, esperemos, esperemos que todo salga bien y podemos largar en psicología, así que realmente estamos muy fuertes en nuestras iniciativas académicas. Bueno, licenciada, qué bueno esto de la carrera de optetricia, qué bueno, digo, por la alternativa que se le brinda a los alumnos y después la posibilidad de trabajo que se abre en la provincia de San Juan, ¿no? Cuénteme, por menores, de este nuevo proyecto que se va a implementar en la Universidad Nacional de San Juan. Así es, Raúl, realmente es un logro para la provincia porque considerando que solamente hay siete universidades en todo el país, de las cuales solamente tres son gratuitas, esta sería la cuarta opción que va a tener el país. Y en cuanto a lo que nosotros podemos hacer, el rol del profesional, nos encargamos de todo lo que es el embarazo, ¿sí? Podemos controlar el embarazo normal, podemos atender el trabajo de parto, el parto normal y el puerperio, es decir, esa etapa después del parto. Pero alrededor del nacimiento hay mucho más todavía. El perfil que tiene este profesional, que va a salir por lo menos de la Universidad Nacional de San Juan, no solamente lo biológico, tiene que ver muchísimo también con lo psicológico y con lo social, de todo lo que hay en torno al nacimiento. Entonces este profesional no solamente va a estar abocado al embarazo, sino también a docencia, a investigación, puede participar también en el ámbito público y en el privado, porque ojalá que acá en la provincia en algún momento las maternidades privadas también nos tomen como... ¿Cuántos profesionales hay en la provincia? Matriculados hay más de 120, pero en ejercicio 46. 46. La mayoría son de otra provincia que vienen, sí. ¿Y capacitados y estudiados dónde? En distintas universidades, por ejemplo en Mendoza, en Buenos Aires hay algunos, en La Plata. Estudiaron algunos en Catamarca, que también tuvo abiertas dos cohortes nada más, y después cerró la universidad. Y ahora también se abrió la carrera en Neuquén. Licenciada, ¿qué tienen que saber los sanjuaninos interesados en participar de esta carrera? Por ejemplo, los días de inscripción, ¿qué particularidad hay que tener? Bueno, tenemos que dividir en dos grupos. El primer grupo, que es para la gente mayor de 25 años y que no tiene estudio secundario, se puede preinscribir, porque hay una ley de educación superior en el artículo 7 que los contempla, desde el 27 de marzo al 29. O sea, son tres días. Pero esa gente tiene que enviar también todo su currículum y todos sus datos, y hay una comisión que va a evaluar si los pueden preinscribir o no. Y el resto de la gente que tenga secundario se puede inscribir durante tres semanas, es decir, desde el 27 de marzo al 14 de abril. Va a haber un cursillo de dos meses. El mismo empieza el 24 de abril, o el 17, perdón, el 17 de abril. Termina el 16 de junio, es virtual, específicamente online y virtual. Van a haber muchas comisiones. Un detalle, virtual. Es importante eso decirlo porque, bueno, va a permitir el caudal de gente que estamos esperando recibir, que son más de 3.000 personas. Seguro. Cabe aclarar que entran 100 personas. Ese es el cupo. Sí. Y el cupo está limitado porque la infraestructura de la provincia no va a permitir que tantos alumnos puedan tener la práctica. Bien. Y eso en cualquier universidad es más o menos así. Sí, sí, sí. Considerando que tenemos una sola maternidad de nivel 3B, 16 hospitales de nivel 2 y 133 centros de salud de nivel 1 que pueden recibir a esos estudiantes. Entonces, para los cinco años, que es la duración de la carrera, es el cupo de gente que se espera. ¿Y el cursado? El cursado es presencial y va a empezar la última semana de julio, después de las vacaciones. Bien. ¿Dónde? En la sede de Albardón. En Albardón. En Albardón. Bien, en la sede. Bien. ¿Qué otros detalles sería importante destacar para todos aquellos alumnos? Me quedó el examen. El examen es el sábado 24 de junio y es absolutamente presencial. Ahí sí tienen que venir y rendir todos. Brinden en Albardón y es escrito. Bien, bien. 100, me decías que por el tema de... Para la práctica. Claro, digo, me resulta un poquito escueto o estrecho el cupo, digamos, pero es lo que se da hasta el momento. ¿Con posibilidad de que se amplíe después? ¿O eso depende de...? No sé, yo creo que no va a permitir. Te comento cómo es el tema del cupo. O sea, el cupo son los espacios que donde, digamos, los alumnos tienen que realizar las prácticas, se llaman profesionalizantes. Sí. Esos cupos, digamos, no podemos deliberar a mil personas para que estén ingresando a los hospitales, a los centros de salud o a los CAPS. Claro. Sería mucha capacidad. Entonces, se ha convenido en un acuerdo con las autoridades de la cartera de salud, bueno, que esa sería más o menos la cantidad que podríamos estar, digamos, sin alterar el normal funcionamiento de los servicios, estaríamos, digamos, sería el adecuado. Claro. No, le pregunto esto y es bueno saberlo, porque generalmente siempre terminamos en que es escaso el cupo, hay muchos postulantes, no hay cavidad. Lo que pasa, por ejemplo, en la enfermería, que todos los años se quejan que es por qué no amplían el cupo, etcétera, etcétera. A propósito, nos apartamos un poquito, doctor Patricia, ¿cómo va la carrera de enfermería? Muy bien, en este momento sabemos que la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de San Juan es una carrera que está acreditada por la CONEAU. Casualmente ahora en abril volvemos a presentarnos nuevamente a la nueva acreditación, hay que acreditarla nuevamente, así que estamos en la preparación con todos nuestros docentes, un equipo de gestión bastante grande, importante. Estamos trabajando porque hay que subir todo lo que se ha hecho durante todos estos años, todo lo nuevo de gestión que se ha hecho, hay que subirlo a la plataforma de CONEAU. Bueno, y bueno, esperamos que obviamente este año vamos por, si se puede, por seis años, porque digamos la anterior gestión, completamos, que yo también estaba, por tres años, acreditamos por tres años. Este año podemos ver la posibilidad de poder acreditar por seis años. ¿Cuántas carreras en total en la escuela? Cuatro tenemos ahora. Cuatro carreras. Sí, cuatro carreras. ¿Con autenticia? Claro, tendríamos la carrera de licenciatura en enfermería, que antes eran dos, eran enfermero universitario, digamos, y estaba licenciado en enfermería. Después por CONEAU, cuando acreditamos, quedó una sola, que es la carrera de la licenciatura en enfermería, con un título intermedio que era enfermero universitario. Después también tenemos la carrera de la tecnicatura universitaria en asistencia dental, ¿sí? Estamos comenzando con optiotricia también. Y bueno, tenemos que, también la que te comenté hace rato, que estamos trabajando con psicología también, que ya hay un equipo trabajando para representar. Sería espectacular esa carrera que comienza el año que viene. Sí, sería espectacular que comience el año que viene. Bien, ahí estamos trabajando con varias, y ahí creo que quedamos, porque, digamos, la capacidad, digamos, de la infraestructura edilicia que tenemos no da por el momento para más. Es que estamos en un proceso de ampliación y ahí veremos cómo seguimos. Licenciada, ¿por qué se lo asemeja tanto al profesional de optiotricia con el ginecólogo? ¿Son facultades muy parecidas? Sí, en realidad nos complementamos. Nosotros somos parte del equipo obstétrico, ¿sí? El ginecólogo maneja toda la parte de patología, en realidad, y nosotros los licenciados en optetricia somos un auxiliar de ellos. Perfecto. Pero tenemos una cierta autonomía, como te repito, en algunas cuestiones normales, como por ejemplo la atención del parto normal, y por lo tanto tenemos responsabilidad profesional sobre los dos pacientes, la madre y el niño. ¿Pero pueden hacer partos? Claro, sí, pero siempre nosotros estamos en esta ley, en este momento tenemos que estar en una institución, en este caso del subsector público o privado, pero siempre acompañados de un médico o tenemos que estar relativamente supervisados por ellos. Te repito, cuando es normal no hay ningún inconveniente. Tanto en el embarazo como en el trabajo de parto o en el postparto o en el mismo parto, si nosotros detectamos alguna patología, inmediatamente tenemos que comunicarle al médico y pedir la intervención del médico. Perfecto. Por eso generalmente no trabajamos solas. Claro. Solos, ¿no? Todo un equipo de trabajo. Exacto. Lo que no podemos hacer, perdón, son cesáreas, ¿sí? Ni forceps ni atención de otros partos complicados, por eso eso es específico del ginecólogo. Perfecto, perfecto. Bueno, les agradecemos la visita. Por favor. La presencia de ustedes, seguramente va a ser la primera de muchas visitas que vamos a tener con ustedes porque esto es consulta permanente, siempre los alumnos preguntan sobre las distintas carreras, ¿eh? Así que les agradece, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, gracias. Bueno, licenciada Gabriela Yugni, licenciado Ángel Pintos, el agradecimiento, nosotros seguimos con toda la información con el señor José González. Así es, chicos, seguimos entonces con la información y hay que decir que continúa la jornada de paro por parte de los docentes todavía reclamando un aumento de salario que el 71% se dé en el primer semestre, pero bueno, esto es una constante que se da, hay que decir que mañana también han rectificado continuar con estas medidas de fuerza, la movilización en realidad la...